con ustedes Amparo Peláez. Hola, buenas, bienvenidos al mediodía, estamos después de Capital Noticias de 12 y media, una de la tarde de lunes a viernes. Nos encanta compartir esta media hora con todos ustedes, los temas, los invitados, pero también nos agrada muchísimo que nos digan qué quieren de esta media hora para hacerla la más grata, la más divertida, la más entretenida, la más formativa de la televisión colombiana. Aparecemos en dos canales internacionales, en el canal 633 de DirecTV, en el canal 116 de Telmex Avanzada, en el canal 2 de Telmex Básica, aparecemos también en el canal 107 de UNE a nivel nacional, en mi ciudad, en la ciudad de Cali, en el canal 66 de Telmex, allá aparecemos en ese canal. También aparecemos en la Internet, ustedes pinchan donde dice señal envío cuando abren la página web del canal Capital y de inmediato aparecemos en la Internet. También podemos, ustedes pueden ver este programa después de su misión al aire, cinco horas después de su misión al aire, porque nuestro departamento de prensa y relaciones públicas lo sube al portal de YouTube, así que ahí lo pueden degustar y pasarla bien y mirar qué fue lo que dijimos aquí y opinar, opinar a través de mi Twitter, que para nada compromete el desarrollo y el desempeño del canal Capital, porque es mío, es personal, así que, pero estoy últimamente en una actividad que yo misma ni me la creo. Estoy feliz con la, el triunfo de Mariana Pajón el día de hoy, feliz con las medallas que ha obtenido el equipo colombiano. Todavía tenemos opciones seguramente de más medallas, tal vez no de oro, pero sí de bronce o de plata, en fin, qué sé yo, en las pruebas que faltan de marcha y de todo esto. De manera que estamos felices los colombianos celebrando el triunfo de nuestros deportistas, de los buenos seres humanos que engrandecen el nombre de nuestro país. Yo quiero contarles a ustedes que, ustedes saben que los viernes el programa nuestro es ordinariamente un programa liviano, ligero, pero hoy vamos a hablar de la cultura gastronómica y vamos a hablar de una de las cocinas más ricas y más deliciosas del mundo, que es la cocina libanesa. Yo tengo aquí para hablar de este tema a nuestro invitado, que se me hizo mi papel, se me fue, Dani Esfeir, chef libanés que vive en Colombia desde hace como siete años. Hola, qué rico tenerlo aquí, chef. Gracias. Casado con colombiana, ¿cómo resultó enamorado de colombiana usted, señor? Me enamoré de Colombia primero. ¿Cómo? Me enamoré de Colombia primero. ¿Se enamoró de Colombia? Claro. ¿Qué lo enamoró de Colombia? Su cultura, su gente, sus paisajes, es una cosa maravilla. ¿Y qué tal ha pasado aquí? Este es un país medio loco, pero chévere o no. Claro. ¿Qué es lo que más le gusta de Colombia, aparte de su mujer? No, me gustan los paisajes, la cultura de la gente. Sí. Tiene muchas oportunidades Colombia, Colombia, dar muchas oportunidades para la gente. Ya. Abre muchas puertas para la gente. Muchas puertas para la gente. Sí, es una cosa maravillosa. ¿Y dónde conoció a su mujer? Aquí, en Colombia. Sí, de acuerdo, pero no. Sí. No, me encontré con ella a una misa. Ajá. Una misa, sí, hace dos años. Bueno, pues les quiero contar que este señor va a preparar unos platos. Es que acabo de tener un pequeño accidente. Te voy a pedir el favor, a ver si me traes los libretos que se me quedaron por allá, me cayeron por allá atrás. En la parte de atrás se me cayeron los libretos, pero bueno. Vamos a preparar una comida realmente espectacular, porque es que les quiero contar a ustedes que la comida libanesa, sin duda alguna, es una de las comidas más ricas, más deliciosas, mejores del mundo y muy sanas. ¿Cuál es la base de la comida libanesa? La base de la comida libanesa, nosotros siempre cogimos la base como la cebolla, el ajos, aceite de oliva y el limón. Ajá. Es la base siempre. Sí, mucha especia, ¿no? Sí, especias. Perfecto, me parece maravilloso. Bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, que dentro de los platos que vamos a preparar el día de hoy, y atentos, saquen lápiz y papel, porque se trata de cambiar un poco. Miren ustedes que en estos días hicieron una investigación sobre las calorías que tienen algunos de nuestros principales platos y me llamó muchísimo la atención que la bandeja paisa tiene 4,800 calorías, la bandeja paisa, y el cuerpo humano debe asimilar diariamente, escuchen lo que les voy a decir, debe asimilar diariamente 2,000 calorías. Si la bandeja paisa tiene 4,800 calorías, deberíamos comérnoslas durante tres días. Claro. O sea, un poquito un día, el otro poquito, sí, porque si no 4,800 calorías y la nalga creciendo y la barriga inflando, no, eso no puede ser. Bueno, vamos a preparar un arroz con almendras y esta cantidad que vamos a colocar de la receta ahí es para cinco personas, yo diría que para seis, porque el arroz es una delicia. Ahí están, ahí están los ingredientes. Bueno, ¿cómo se hace el arroz con almendras, chef? Nosotros manejamos el arroz, lo que la pepa larga, es la mejor. Ajá. Y hacemos... ¿Ese arroz se llama cómo? Nosotros aquí la doña pepa. Doña pepa. Aquí sí, la mejor. Bueno, muy bien. Sí, y hacemos fritarlo con la carne de cordero molida. ¿Carne de cordero molida? Sí, carne de cordero molida. Para dar sabor, el sazón. Ajá. Y después con las especias árabes, lo que este viene como 11 especias árabes. ¿Y esto dónde lo venden? Porque... Este, aquí hay dos, tres lugares, venden de estos. Yo conozco uno de esos lugares que me parece maravilloso, donde yo, porque yo soy amiga de las especias y yo cada vez que viajo, traigo del país donde viaje, traigo siempre especias. Esto me parece espectacular. Sí. Entonces, hay que buscarlas en sitios muy exclusivos que hay aquí, pero se consigue. Exacto, claro. Sin duda. Este país puede conseguir todas las cosas que quiere. Todo lo que usted quiera, sí, señor. Tiene toda la razón. Y este viene con la pechuga del pollo, también con especias. Ajá. Y poquitos aromas de canela y especias así finas. Sí, un puntico, digamos, un toque. Sí, ok. Y viene tallada toda con almendras fritas. Estas almendras, además de este tamaño, quiero decirles que no es fácil de conseguirlas. Esta sí no es tan fácil de conseguir. No, esto es todo de allá. Esto es todo de allá. Sí. O en sitios donde se consiguen cosas importadas, muy exclusivas. Tú puedes decir así, pero es mejor que cogerla entera, cocinarla y abrirla cada dama en la casa. Mejor y más rica. Bueno, muy bien. Más fresca. Ahora, vamos a preparar un plato. Trae arroz con almendra, tajine con garbanzo. El tajine es este. Exacto. Es garbanzo. Con la crema de ajonjoli. Qué delicia. Sí, es el tajine. Este es el tajine. Este es el original. Ajá. Sí. Perfecto. Este también es lo que traen de allá. Este es el que traen. Es que mire, aquí está. Sí. Exacto. Este trae cuantas cantidad para la gramaje también de tajine. Tajine sale más fácil para las damas en la casa. Muy bien. Bueno, muy bien. El tajine con garbanzo. Vamos a preparar también los kibbe. Los kibbe. Es la famosa kibbe, sí. Los kibbe que son absolutamente espectaculares. Sí. Es lo que hablan todo el mundo de los kibbe y como dicen aquí colombianas, más o menos. Yo tengo una amiga que prepara kibbe. Si le quiero contar que yo le decía, bueno, ¿cómo hacen ustedes para que el kibbe quede, digamos, perfectamente cocinado? Cuando lo fritan, ustedes lo fríen, porque hay otros que lo hacen al horno también, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, cuando lo fríen, ustedes, ¿cómo tiene que estar la grasa, la manteca? ¿Cómo tiene que estar? Ni muy caliente, ni muy fría. La mitad, más o menos como 150, 170 grados. Y cuando el kibbe sube. Sube. Y va dando la vuelta, ¿no? Exacto, sale dorada. Ahí sale uno que se está funcionando. Exacto. Y también, ella tiene el carne adentro, está cocinada como 70%. Claro. Por eso, no más cocina la masa. Ajá. Lo que trae las hierbas, y finas hierbas y las especias. Bueno, vamos a arrancar. Listo, vamos a arrancar. Hacemos un plato del arroz con almendra, hacerlo como un plato mixto, para las damas en la casa saben hacerlo. Perfecto. Empezamos de arroz. Estamos preparados el arroz. Ya está preparado. Sí. El arroz se prepara común y corriente, chef. Con común y corriente. No, estamos fritándole el carne primero con poquito de aceite de oliva, echamos especias y después bajamos el arroz. Sí. De este momento estamos cocinando el pollo. Ok. El pollo se cocina aparte. Sí. Claro. Ok. La agua del pollo, cocinamos el arroz. En agua de pollo, cocinamos el arroz. Arroz, como el caldo del pollo. Perfecto, maravilloso. Ok. Para armar un plato de arroz, por ejemplo, echamos primero almendras. Vamos con las almendras, exactamente. Sí. Hacia el fondo. Muy bien. Y después, pollo. A ver, yo le tengo aquí. Tranquil. Muy bien. Sí. Y después, arroz. Ajá. Perfecto. O sea, esto lo vamos a revolver. No, este sale un molde. Ok. Un molde se presenta el arroz con almendra. El arroz con almendra trae la carne y pollo también, ¿no? Eso significa pollo. Aclarando que este arroz que él está haciendo aquí es un arroz con cordero. Exacto. Porque hay otro arroz que se hace con lentejas, hay otro arroz que se hace solamente con almendras y pollo desmechado como está este. Exacto. Esa es otra clase de pollo. Esta es una variedad de las tantas que tienen ustedes. Sí, es como más o menos, digamos, original de arroz con almendra. Bueno, muy bien. Ok. Hacemos el molde y sale acá la porción. Perfecto, fantástico. Del arroz con almendra. Y esa es una porción maravillosa para una sola persona. Sí. No es ni muy grande ni muy pequeño. Este trae más o menos como 70, 700 calorías. Ah, bueno. Ok. Suficiente. No vamos a meter como a la bandera paisa. Bueno, este plato. Ahora, si digamos, el tajino con garbanzo es muy fácil. Cogimos el garbanzo, cocinamos el garbanzo. Sí. Ok. Sale de aroma muy deliciosa. Echamos en la licuadora después de enfriarlo. ¿Lo cocinamos en solamente agua, chef? Ah, bueno. Echamos un poquito de azúcar para dar que se blanda. Ah, ok. Un poquito de azúcar. Que se blanda. Claro, después de mojarlo un día. Echamos en la licuadora garbanzo. Echamos tahini con garbanzo. Es este. Tahini. La crema de anjolí. Como dos cucharas para un vaso de garbanzo suficiente. Perfecto. Un jugo de limón. Y sal al gusto. Sale. Y licuarlas. Sale así. Una crema. Es que eso es una delicia. Sale una crema. Que se le gusta además el pan árabe, ¿no? Sí. El que tenemos aquí. Exacto. Este. También se consigue en cualquier parte, ¿no? Ahora tenemos dos, tres fábricas. ¿Ese lo hace usted, chef? Nosotros tenemos otra fábrica. Ah, ok. Se llama la panificadora libanesa. Vale la, va la cuña, vale la cuña. Exacto. Lo que hace es el pan. Muy bien. Ahora, un porción de arroz necesita. Sí. Una cuchara de tahini con garbanzo. Bueno. Y adornamos. Déjemelo. Ah, ok. ¿Con qué lo estamos adornando ahí? Con picante. Sí. Picante egipcio. Ay, qué delicia. Exacto. Comino. Sí. Y una gota. El comino no se utiliza mucho en Colombia, diferente del departamento del Valle del Cauca. Sí. ¿No es cierto? Y de la costa norte de nuestro país se utiliza mucho el comino. En el interior del país casi no se usa el comino. El comino es un poco fuerte y hay que usarlo muy poquito porque si no... Sí, no se usa mucho de tierra caliente. Ajá. Se usa de tierra fría. De tierra fría. Es muy fuerte. Muy bien. Con una gota de aceite de oliva. Un poquito de aceite. Ay, me quiero más. Pero este aceite de oliva puro de allá también. Sí, perfecto. No, no, no me le ponga ahí la... Sí. La publicidad porque me lo vienen a cobrar aquí el departamento de comercio. No, es porque usted sale para allá. No, es para allá. Paremos ahí, Che. Listo. Paremos ahí porque yo quiero decirles a todos ustedes que este programa va a ser completamente dedicado a la cocina árabe porque la idea es que aprendamos a comer de otras regiones del mundo, de otros países para que podamos engrandecer nuestra cultura gastronómica. Y qué maravilla hacerlo de la mano de gente que sabe, de la mano de gente profesional, de gente muy conocida y reconocida en nuestro país como nuestro invitado el día de hoy. Gracias. Con su permiso, Chef, yo voy a hacer una pequeña pausa y estoy de regreso con todos ustedes. Ya vuelvo. La fresa para la belleza. Mascarilla antigrasa. Bata la clara de un huevo a punto de nieve. Agregue tres fresas maduras maceradas, una cucharada de leche y una pizca de bicarbonato de sodio. Revuelva bien. Aplique uniformemente sobre el rostro y enjuáguela con agua tibia después de veinte minutos y se acabó el brillo. Ya volvemos con Al Mediodía. Hemos venido a despertar a Colombia. Feliciano Valencia, líder indígena colombiano. Canal Capital. Televisión más humana. Contribuyentes de menores ingresos. Compras y consumos en efectivo o con tarjeta de crédito. Trabajadores independientes. Asalariados. Patrimonio, consignaciones bancarias, depósitos o inversiones. Medite sanciones y viva tranquilo. Siga con nosotros en Al Mediodía. Para quienes llegan a esta hora a nuestra compañía, este es el Canal Capital. Este programa se llama Al Mediodía. Pasa de doce y media a una de la tarde de lunes a viernes. Estoy aquí hablando de la cultura gastronómica. Estamos hablando de la comida libanesa, que es una de las comidas más ricas que hay en este momento en el mundo. Es una comida muy sana. Es una comida que se basa en frutas, en vegetales, en todo lo que sea como verde, mucha especia, mucho arroz, en fin, carne de cordero, mucho pollo. Es una cosa realmente maravillosa. Es una comida súper sana. Si usted no se quiere engordar, mire el chef como está de bien delineado el hombre ahí. No tiene problema de barriga, de panza, de barriga ecológica, nada de esas cosas. Él se llama Dani Sfeir. Es de origen libanés. Tiene 36 años. Vive en Colombia desde hace 7 años. Y está casado con una colombiana desde hace 2 años que conoció aquí, se enamoró y aquí se quedó el hombre. Yo no sé. ¿A qué vino usted a Colombia, entre otras cosas? ¿De paseo? Vine del paseo primero. Ajá. Y me quedé. Pero vino del paseo, pero ¿quién le dijo que viniera a Colombia? O sea, ¿quién le habló de Colombia que usted decidió venir y quedarse? No, hablan mucho de Colombia, de su tierra, de su tierra, de su cultura. Ajá. Y yo me gusta salir a la mayor cultura, conocer los platos de otros países. ¿Qué otros países había conocido usted, chef? Yo conocí Francia, conocí Latinoamérica, toda. ¿Toda? Toda. Y hice presentaciones para las embajadas árabes. Sí. En el Perú, Ecuador, salí al Brasil. Pero comparativamente con el resto de América Latina, ¿qué fue lo que más lo enamoró de Colombia? Que usted tomó la decisión, porque no es fácil tomar esa decisión. No, la verdad, acabo de llegar antes de ayer de Panamá, de un paseo. Ajá. De un aniversario con mi esposa, pero cada vez salgo afuera de Colombia, me enamoro más de Colombia. Se enamora más de Colombia. Colombia. Bueno, la gente es muy chévere, ¿no? Sí. Los colombianos somos re bacanos, ¿o no? Claro. Demasiado. Bueno, mi chef, entonces estamos hablando de que ya pusimos el arroz con almendras. Y el tajine con garbanzos. Y el tajine con garbanzos. Ahora, ¿para dónde nos vamos? Ahora, vamos las cosas secas. El kibbe. El kibbe. Sí, perfecto. Este kibbe. Ahí está. Es de un porción muy bueno para este plato. Perfecto. Y para enseñar a la señora cómo hacerlas. Cómo se hace el kibbe, exactamente. Ahí estamos colocando los ingredientes. Vamos a mojar 200 gramos de trigo, más o menos, con 150 gramos de bola fina. Carne de bola. Carne de bola. Sí, y molerla con hierbabuena, albahaca y poquito de cebolla. Ok, perfecto. Hacerla tipo una masa. Ok. Ok. Ese es el trigo combinado con... Con la bola de res. Con la bola de res, exacto. Con la carne de res. Exacto. Viene relleno, es carne de cordero molida con especias árabes y cebolla. Perfecto. Ok. Para armar una kibbe. Tenemos que hacer una bola así. Vamos a hacerlo a esta cámara aquí, chef. Y lo vamos a hacer un poco despacio para que las personas tengan la posibilidad de ver cómo se hace. Porque no es fácil. Necesita que traiga un poquito de agua cerca de ustedes para mojar el dedo. Y empezamos a abrir luego para hacer la masa delgada. Ah, o sea que le metemos el dedo a la carne. Ah, qué cosa buena. Muy bien. Y que cada vez, cada señora hace de su mano, dale más delicia a la comida. Muy bien. Hacemos un hueco así y de masa delgada. Muy bien. Rellenamos. Con una cucharita, yo le tengo aquí, chef. Claro que sí. Listo, gracias. Rellenamos. Muy bien. Y cerramos de una forma mágica con una gota de agua. A ver, como en la cerrada, eso me parece difícil. La cerrada, o sea, hacerla así. Empeza a hacer el giro y cerrar la puerta donde abrimos. A ver. Para coger la forma. Perfecto. Y después de coger la forma, hacemos las puntas. La mano mágica. Ah, o sea que con la misma, o sea, ve. Por eso, es una cosa rica para, es manual. Es manual y salió un kipi. Bueno. Y entonces, esto después lo colocamos en la grasa caliente o el aceite caliente. Aceite. Aceite normal. Aceite de soya normal. Pero quiero que le quede claro a la gente que ese aceite normal del que él habla, no puede estar ni demasiado caliente ni demasiado frío. Ni, claro. Y usted sabe que lo está fritando, este kipi lo está fritando súper bien cuando el kipi sube a la superficie y queda la mitad adentro y la mitad afuera y él empieza a dar vueltas, ¿no? Correcto. Solo. Empieza a dar vueltas solito sin que nada, no tiene ni siquiera usted que tocarlo. Si subiste la temperatura del aceite se quema de afuera, de adentro grudo. Perfecto. Y si bajaste se llena de aceite. Claro, por supuesto. Tiene que estar entre mitad. Entrapado, entrapado. Exacto. Bueno, muy bien. Tiene que estar en la mitad. La idea es que coloquemos en ese plato un solo kipi o dos kipi. Ahora depende. Si es árabe, tiene tres kipi. Ah, ok, perfecto. Si somos colombianos, uno. Exacto, uno. Bueno, muy bien. Ok, empezamos la otra cosa, lo que es verdura, para nosotros es muy importante. Sí. Esa ensalada se llama fatush. Ajá. Sí, este viene mixta de verdura y viene con pan frito. Ahí tenemos los ingredientes. Con aceite de oliva. Muy bien. Y vamos a preparar una porción. Vamos a prepararlo. Hagámoslo. Claro. Si quieren despacio, si quieren rápido, yo puedo hacerlo. Déjeme, déjeme, le enseño una cosa a los televidentes, Chef. Cuando ustedes cortan los tomates, córteme un pedacito más de aquí, nunca se colocan los dedos así, porque se cortan los dedos. Entonces, ellos siempre colocan los dedos así. Tienen que estar así. Esto es muy importante. Y la cuchilla no sube más que la uña. Hágalo usted. Permiso. Hágalo usted, por favor. Es muy importante colocar los dedos hacia adentro. Sí. Por ejemplo, si digamos así, pero así y no sube el cuchillo más que la uña. Ajá, ajá, ajá. Sí, mira, puede cortar tranquilamente. Ay, no, qué susto. Ya hubieran quedado tres dedos míos ahí engarzados en ese cuchillo. Bueno, muy bien. Ahora, seguimos de partir cuadrados el tomate. Sí, perfecto. Ok, es una sartén pequeña. Perfecto, muy bien. Para echarla a una forma de chef. Ahí está el tomate. Ok. Cebolla cabezona. Cebolla cabezona. Mejor blanca que roja, ¿no? Porque la mano es un poco fuerte, ¿no? Claro, es fuerte. Ok, perfecto. Y no todo el mundo puede cogerla fácil. Sí, muy bien. Sí, muy fuerte. Ok. Ok, señor. Este es la cebolla. Cogemos la cebolla igualmente. No, esto es de una pericia impresionante, ¿ah? Esta cebolla también encima el tomate. Muy bien. Ok. ¿Qué más le vamos a...? Llegamos ahora al pepino. Pepino, me encanta el pepino. Me parece espectacular. Ok, este pepino. Cogemos un pedazo para no necesitar mucho para esta porción. Vale, vamos a quitar la... Quitar la cáscara, es un poquito dura. Sí. Pero no toda, para dar también delicia. Sí, claro, para darle también el toque. Y hacemos así. Muy bien. Y empezamos también a coger. O sea, estamos hablando de productos tremendamente colombianos, que son pepino, tomate, cebolla. Muy bien, ahora vamos a cortar ese pimentón. Pasamos al pimentón. Rojo para darle también color al plato, ¿no? Muy bien. Y otra cosa, yo consejo a todas las señoras, no cortan el pimentón por las cáscaras. Así no, se corta la mano. Ah, ok, ¿se corta al revés? Se corta la mano siempre. Pues acabo de aprender algo porque yo siempre lo cortaba. Así se corta rápido. Muy bien. Sí, cortaste así, se desbala. Sí, es cierto, tiene toda la razón. El cochillo, ella hace accidente. Muy bien. Pimentón. Pimentón. Es que huele tan rico, déjeme decirle. Sí. Yerbabuena. Ay, me encanta el olor a yerbabuena. Siempre cogimos y yerbabuena no cortarla en cochillo, se amarga. Ah, se amarga. Sí. Sí, con la mano. Sí, con la mano. Otra cosa más que acabo de aprender. De la cocina. Voy a dejarlo en ese punto, voy a mandar a comerciales con su permiso. Cuando regresemos ya a esa, como por arte de magia, esa ensalada está hecha, porque al final voy a hablarles a ustedes de otra cosa maravillosa que tiene la comida libanesa y son los postres. Ya por aquí estuvo nuestro asesor de la gerencia, Ignacio Greifestén, y se despachó unos cuantos de eso. Ya vuelvo con ustedes. Ciruela. ¿Estreñimiento? Una ciruela en ayunas acompañada de un vaso de agua es infalible. Aparte de regular la digestión, también protege del cáncer de colon. Ya volvemos con Al Mediodía. Ecologistas, socialistas, independientes, pacifistas, humanistas, liberales, conservadores, moderados, radicales, cristianos, musulmanes, judíos, católicos. Respetamos la pluralidad. Canal Capital. Televisión más humana. Mi nombre es Jackson Aguilar, tengo 24 años y soy el baterista de Maniac. Carpintería, artes plásticas. Yo me levanto a las 7 de la mañana. Nada, un sueño mío, que no la banda llegue bien, bien lejos. Si yo fuera el alcalde de Bogotá, apoyaría muchísimo más la cultura, antes que la guerra y toda esa pendejada. Lo que más me gusta a mí de esta ciudad es el chorro de que veo. Lo que menos me gusta a mí de la ciudad de pronto es el vandalismo y tanta inseguridad. Dejar de ser un poquito cerrados y egoístas. Para mí el metal es, uy, mi vida, es como el motor, es como la gasolina, pues, y significa mucho. No, pues como todo el mundo tiene problemas y dificultades, me hago agradable el ratico. El día más feliz de mi vida, la primera vez que nos trepamos en un escenario severo. Canal Capital, Televisión Más Humana Canal Capital, Televisión Más Humana Siga con nosotros en Al Mediodía Bueno, continuamos aquí con nuestro chef libanés, Dani Sfeir, y ya quedó como por arte de magia hecha la ensalada. ¿Aquí qué le estamos colocando? ¿Esto qué es? Este es un pan árabe, como servilletas, pero frito con aceite de oliva y hierbas. Este ya es un plato. Está un plato. Bueno, quiero pescado. Listo. A ver, hagámosle pues. Hacemos un pescado, armamos un pescado almendrado. Almendrado, ¿cómo es el pescado? Coloquemos la receta. El pescado. Nosotros cogimos un pescado pargo rojo, perfecto, para trabajar. Sí, señor. Y echamos al horno con condimentado, aceite de oliva y comino. ¿Al horno está hecho? Al horno, sí. Perfecto. ¿Tiene que ser pargo rojo, me dijo usted? Sí, es la más, da el sabor árabe. Consistente. Ah, le da el sabor. Exacto. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Cuando sale el pescado, sacamos la cabeza, no tocamos ella, echamos ella un plato así. Ajá. Sacamos también el final del pescado. Sí, perfecto. Ok, echamos así. Muy bien. Ahora, las señoras, cuando miren este pescado, piensan, es lleno de espinas, pero no es lleno de espinas. Ok. Desbaratar el resto. ¿Este es el resto del pescado? Sí, pero este condimentado con salsa de tahini con cebolla. Ah, ok, perfecto. Ok. Ahí alcanzo a ver un pedazo de cebolla. Muy bien, ¿y esta dónde la vamos a colocar? Ahora, este, permiso trabajando en la mano. Sí, no, no, aquí no se preocupe que... Ok. Aquí todos somos cochinos. Pongo el pescado... Ah, o sea, estamos armando el pescado ahí. Regresarlo a su forma. Este está gordo, este pescado nos ha quedado gordo. Bueno, muy bien. Sí, regresarlo a su forma. Sí, perfecto, muy bien. Empezamos a regresarlo a su forma. Exacto. Mojamos poquito una cuchara con agua para no desbalar el pescado y empezamos a hacer la forma como salió del mar. Bueno, ¿qué más le agregamos ahora? Porque estamos ya un poco sobre el tiempo. Listo. Ahora, tenemos una ensalada de verdura frita, pero picante. Ok. Ah, picante, qué delicia, picante. Me encanta todo lo que es picante. Es picante. Echamos así esta ensalada para el pescado. Ok. No, pues con eso comen tres. ¿Cuántos comen ahí? Este para cinco personas. Para cinco personas, imagina usted. Sí, pero la más importante, hacemos almendras como las... Como las espinas. Exacto. Muy bien. Las cañas de este. Muy bien, allá están en el máster que le echan muela a este pescado. Exacto, miren. Bueno, muy bien, mi Pachito. Empezamos a hacer el... Ahora, hacer el otro diseño para ella, pero... Le sugiero que lo dejemos hasta ahí. Bueno, pero... ¿Y ya queda listo este plato? Sí, pero muestro cómo se come. Sí. Con esta galleta. Ay, qué es eso tan rico. Sí. Entonces, usted... Ensalada. Ensalada. Con pescado. Y se comen. Y se come así. Encima el pan. ¿Qué es esa delicia? No, no, no. Yo no me lo puedo comer todavía porque no puedo hablar, pero sí quiero mostrarles que esto es una especialidad maravillosa. Pero, pruébalo. Te consejo. No puedo. En este momento no puedo. Bueno, muy bien. Y terminamos con un postre maravilloso, chef. Exacto. Usted tiene una empresa de postres y aquí están los postres. Exacto. Hábleme de esto porque esto es otra de las delicias de la cocina libanesa. Este es la baclava, es lo que viene de hojaldre y con miel de rosa o de hierbas finas, rellena de nueces, almendras o marañón. Me puedo morir con esos postres. Este es la famosa dulce árabe y este viene de galletas, lo que toman con el té, con el café por la mañana, mamol de dátil, este super light sin azúcar. Los dátiles solos también son una cosa maravillosa. Ahí están. Miren el dátil. Vienen como barras. Y este agua de azar, lo que viene de allá. Agua de azar. Sí. Qué es esa delicia, Dios mío. Por eso. Y aquí tenemos tres sabores. De nueces, de dátiles y de anjolí. Bueno, me resta solamente decirle, chef, que quiero saber dónde queda su sitio porque seguramente habrá mucha gente que quiere celebrar alguna cosa especial y quiere conocerlo a usted. ¿Hay algún teléfono, alguna dirección? Yo cogí una fábrica, hice una fábrica muy linda en Morato, 101-7026. En Morato, 101-7026. Calle 101-7026. Sí, allá a la puerta cerrada, pero allá te encuentra todo. Perfecto. El teléfono, 2-71-15-36. Exacto. Chef, déjenme darle un beso. Gracias. Dígale a su señora que admiro mucho, que me imagino que debe estar súper enamorada porque a uno lo enamoran también por el estómago. Y esto es una delicia. Gracias. La cocina de la cultura gastronómica, esta cocina libanesa. Gracias por acompañarnos, por tomarse su tiempo de estar con nosotros. Y a ustedes, les mando un beso y espero que hayan aprendido mucho de la cocina libanesa. Y bien provechos. Hasta ahí. Y bien provechos.